Y bueno, volvemos nuevamente a las pantallas de 4D eSports, estamos aquí en la segunda división de Europa del Este, y no estoy solo, acompañado con Nela para disfrutar del segundo juego entre la escuadra de Fantastic Five y la escuadra de Gambit eSports en un juego anterior ya de casi una hora, y veremos si ahora el juego es rapidísimo, o si no, la escuadra de Fantastic Five termina 2 a 0, o los chicos de Gambit terminan empatando esto y forzando la tercera partida para completarse el V3. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con esta segunda partida. Amigos, estamos preparadísimos entonces para mirar la partida número 2, para los que recién se conectan, nuevamente buenos días y bienvenidos. La primera victoria se la llevó Fantastic Five, con un juego bien extenso, como lo menciona mi amigo Stick, y nos vamos ya a la fase de picks de este enfrentamiento número 2, en donde Gambit decide proponer una Snapfire y un Sanking como los primeros picks de esta partida, que por allí podemos tener el Offlaner y el Support probablemente hasta ahora, y de hecho que Gambit va a banear por aquí a Timber y también va a banear al Mars y al Terror Lake, quitándose de encima un core de Lead Game, por supuesto Stick. Iniciamos ya entonces con Gambit, tenemos Snapfire y Sang y tal como decíamos, y bueno, tenemos por aquí a Fantastic Five, y bueno, ven, les ha robado los picks literal, ¿no? Entonces, como que, bueno, voy a probar tu estrategia, a ver cómo me va, ¿no? Entonces ahora yo voy a sacar una medusa, ¡no! ¡No voy a sacar medusa! Dice, vamos a banear la medusa, sacándole del juego también a Weaver y a Io, ¿no? Los chicos de Gambit, ¿a qué apuntarían ahora, no? Entonces, ¿qué tipo de carry podría ser bueno? Timbersoft de Lady Cajón tenía que ser baneado, me parece muy como que decir, raro que la squadra de Fantastic Five no consiga el ban de Queen of Pain de Melojo, entonces por ahí podrían aprovechar ese pequeño desliz de la squadra de Fantastic Five, acaban ya, mismas, el tema del control y Ursa, ¿no? Que por ahí podría dominar más o menos en línea, así que bueno, los chicos de Gambit me gustaría que tomen un carry mucho más inclinado, como que sí que pueda crecer con el juego, ¿no? Ya de early a mid-game, de mid-game a late-game, ¿no? Entonces, para los que estén estancados, un Kunkka no digo que sea malo, no lo hizo para nada mal en el enterojuego, sino que la naturaleza es lo que te molestaba bastante, entonces, por ahí, ¿qué eres podría también proponer para controlar el bane? Entonces, si en caso no sacas otro eres, podrías nada más como que el Sanky no ocuparse, si viene bien, ve el Finger GD por parte del bane, cancelar automáticamente, o también podrías ver, probablemente, no sé si sea la buena idea, pero bueno, un ruby quizás también podría ver mucho en esa partida, no lo considero tan buena idea, pero siempre bueno un ruby, ¿no? Para poder amenazar con esos espíritus que puedas robar, ¿no? Sí, de hecho, el ruby es un héroe muy bonito también porque, vamos, tienes todo lo... todas las posibilidades de robar cualquier cosa que haya, ¿no? Tienes la chance de responder con lo mismo. Si, por ejemplo, tienes una muy buena habilidad, hablemos de epicentro, si me ocurre, es algo que mismo que te van a poder usar en contra, así que sí, me gusta mucho ese pique, ese héroe. Vas a venir por aquí a Razor y vas a banear también al Ursa que ya mencionas, y por el lado de Gambit, das el MAM sobre un Stone Spirit, un mid laner peligrosísimo, mana dependiente, mucha opción de ingresar y escapar, movilidad y con buena cantidad de daño, pero sí que esta vez no lo vamos a mirar en juego. Mientras tanto, pensamos en el tercer pick para Fantastic Find, que a continuación ya se podría estar mostrando. De hecho, que Fantastic está tomándose el tiempo extra, incluso para poder seleccionar y tomar la decisión correcta en estos picks. Eh, no... A ver, aquí viene mejor. Ajá, la lectura exacta, Stick. Ahí está el Rubik. Ay, ahí no sé, parece que... Tengo la chispa, le doy el comentario, como me decías ahí detrás de cámara, entonces hoy es tu día, sí o sí. Entonces, por ahí... Entonces, los chicos de Gambit, ¿qué podrían tomar en contra de Rubik? De hecho, Rubik, esa partida tiene buenos... Bueno, espero, para robar desde ya, ¿no? El Burststrike, tienes el Sapphire Cook, tienes el Scatter Blast, tienes el Mori Merquise, tienes el Epicentro, tienes el Sandstorm, o sea, es muy bueno el pick de Rubik en esa partida a lo que va el juego. Y bueno, teníamos Slardar. Tiempo no veo Slardar en competitivo, de hecho, esos son los seres menos vistos, pero igual la capacidad de poder reducir armadura es bastante brutal, ¿no? Y bueno, el combo clásico de Slardar, o bien es Lifestealer, o bien es Phantom Assassin. Ahora, los cuares de Gambit, si quiere tomar el combo, debería piquearlo, pero ya, e intentar, más que todo, dejarle el Aspi probablemente al Midlane, en este caso, ¿no? Para poder tener un poquito más de control. Entonces, por ahí, los chicos de Gambit, a ver qué podría ir también, un combo con Slardar mucho más fijo. Normalmente, siempre se va al líneo físico, no se va tanto como que al mágico. También, ya Arnold, podría también ser una buena idea, entonces, ya tienes, eres, oh, ¿what? No, podría ser Slardar Harkari también. Enchantress, sí, puede ser Slardar Harkari. De hecho, creo que va a ser Slardar Harkari, por lo que estamos viendo, porque has sacado Enchantress con el Enchantress para poder, obviamente, tener un poquito más de oportunidad con el Slow para poder, este, jarrasear. Y bueno, así, tranquilamente, controlar el Erring. Muy bien. Y justo ahora vamos a tomar el P4 para Fantastic. Ya tienes los dos support sobre la mesa, Bain de 5, Rubin de 4. Y el Kunkka Stick, que podríamos tomarlo Midlaner, o es que podría, en esta ocasión, Fantastic llevárselo de core, igual como ha pasado en el anterior. ¿Qué opinas? De... De Gambit, con ese Slardar tendría un poquito más de control, como te mencionaba, entonces, ahí los golpes que puedes dar con el Bash, entonces, no va a ser tan difícil poder completarlos. Además, que en el A-Game siempre es como que decir, es una Slardar que puede tomar una Moonshar y no te puede soltar, ¿no? Entonces, si va a ser Kunkka Harkari, la verdad, la va a pasar muy mal. No es como que un Kunkka que actives BKB y se soluciona el problema, ¿no? Slardar dice, no, mi Bash traspasa BKB. Entonces, por ahí, los chicos de Gambit tendrían que netamente abusar en línea. Ahora se ha sacado también ese Batrayer. O sea, tiene los chicos de Fantastic Five, han sacado de los que pueden controlar tranquilamente la situación, ¿no? Entonces, Batrayer tiene, sinceramente, oportunidad de ganar con el Slardar. No creo tanto, o sea, tienes para poder ejecutar mucho slow en contra de él, así estives el Firefly, ¿no? Entonces, no sé si sea Midlaner o Offlaner, pues normalmente cuando veo Batrayer, siempre, en la mayoría de casos, lo estoy viendo como Midlaner, ¿ya? Porque, bueno, Offlaner no tanto, más que todo por el hecho que su capacidad de farmeo lo ha disminuido bastante. Entonces, llegar a esas traves es un poquito más complicado. Ahora la escuadra de Fantastic Five acaba de banear un Feles Void. Entonces, yo creo que si hacer Slardar medio, aunque también podría flexear al Sanking medio, ¿ah? Y poder enviar Slardar a Offlaner y sacar un Hardcar ahorita mismo. Entonces Gambit está jugando con la mente del enemigo ahorita mismo, ¿no? Y también le ha baneado por ahí un Doom, ¿no? Entendiendo que Doom también puede tomar esta opción de Offlaner en su mayoría de veces, pero incluso Midlaner. Ahora, este... Doom Hard nunca he visto, o tal vez sí, pero no me acuerdo. Pero vamos a mirar qué es lo que banea Gambit a continuación como último héroe prohibido que les corresponde a ellos, ¿no? De todos modos, la idea es que a Fantastic le vendría a faltar un Hardcarry, al menos eso es lo que se puede entender. Y le decide banear por allí un Diehunter, entendiendo nuevamente que podrías llevar a Kunkka de Hardcarry. Finalmente, Fantastic Five decide sacar a la Phantom Assassin fuera de esta partida Stick. Y nos vamos ya con el último pick para Gambit y completar su quinteto poderoso, que sí o sí esta partida tendría que empatar si busca la victoria en este enfrentamiento, Stick. Sí, y bueno, vamos a ver ya la finalización de la escuela de Gambit para ver qué nos trae para esta segunda partida, si podría ser un 2 a 0 o un claro empate, ¿no? Un claro empate. Yo creo que más que todo va a ser empate, creo yo. Lo más probable es que sea empate. Pero bueno, Fantastic Five ahorita mismo tiene que pensar en el last pick, que ya acaban de anunciar Wraith King, y con esto estaríamos viendo que va a ser probablemente Sanking Medio, Slater of Laner, Enchantry 5 y Snipefire 4. En el caso de los chicos de Fantastic Five, a ver, ¿qué podrías optar en contra de Wraith King? O por ahí te podría ser muy dominante. Creo que van a dejar, creo, líneas normales. Creo que van a sacar un Hardcar neto. ¿Podrías? No sé, me sería muy complicado. O sea, Wraith King se puede ser bastante, como que decir, imponente en peleas por el tema de Reincarnation. Por ahí también de Slater, el Sanky. Es full pelea los chicos de Gambit. Entonces, en la escuela de Fantasy Five no tienes tanto esto, pero van a tomar el P de Pangolias para más que todo equilibrar el león físico, ¿no? En este caso, los chicos me gustan mucho más el draft de Gambit, pero vamos a ver cómo los chicos de Fantasy Five pueden llegar a aprovechar el poder de un Kunkka a este early game y mid game. Definitivamente es el Slardar offlaner, como lo mencionas, y vas a llevar hasta aquí a la línea central. En el caso de Fantastic, entonces, tendrías a Pangolier, que vendría a ser el offlaner en esta ocasión, ¿no? Y sería el Batrider midlaner. Entonces, Stig, la pregunta. ¿Fiel a Gambit? ¿Te vas con ellos nuevamente o cambias? Yo creo que va a ser un empate. Yo creo que va a ser un empate netamente va a ser este Gambit. Definitivamente. Y bueno, creo que me vas a la cuenta normalmente, creo. Vamos a ir entonces por el probable 2 a 0, teniendo en cuenta que por aquí, bueno, ha sido bueno el desempeño, pero tiene que ser un juego temprano también, porque igual Ranking a la game puede ser un poquito más fuerte, inclusive. Y tenemos este Slardar, ¿eh? Que va a jugar un rol importante aquí. Bueno, de hecho que la Teamfight está bastante buena para Gambit, justo teniendo por ahí también el Epicenter, la Mortimer Kisses, ¿no? Vamos a ver qué tal va, porque igual siento que nuestro amigo Pangolier con la Rolling Thunder podría ofrecer también su apoyo con el Stump necesario. Y por ahí el Flaming Lazo que una vez que, bueno, a tiempo temprano sacas esta habilidad número 6, ya puedes estar haciendo las rotaciones, puedes estar jalando, puedes estar por ahí encontrando los Peacock. Pues bien, Stick, nos vamos a la partida número 2. Estamos en el mapa entonces, amigos. Gracias a la gente que se sigue conectando con nosotros. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vamos a mirar cómo alineamos y cómo es que de repente por ahí podemos conseguir estas primeras runas que a continuación van a salir. ¿Quién de los dos equipos toma la ventaja con los recursos económicos? Igual, adelantarse por el medio para colocar la visión correspondiente y esperemos el posicionamiento, Stick. Sí, bueno, los chicos de Fantastic Five quisieron ser la misma jugada en el anterior juego, esperar en medio, pero parece que esta vez los chicos de Gambia Sports no van a cometer el mismo error que en el anterior juego. Así que nada más aparecer, va a ser una toma de runas a parecer tranquila, creo yo. A menos que por ahí, si por ahí choca 5 vs 5, creo que lo que tienen para ganar esta pelea va a ser los chicos de Gambia, ¿no? Sus primeros niveles en tema de stuns, no mucho más molestoso. Y bueno, con esto tranquilamente podría focusear tranquilamente a Ruby o a Mobein, ¿no? Que es bastante frágil al aspecto de nivel físico. Bueno, es un 0-0. Obviamente, bueno, recién acaba de comenzar la partida, pero creo que va a ser tomar una tranquila, creo yo. Así es, entonces por ahí vamos a observar estos movimientos de ambas partes, mis amigos. Tenemos pues tres héroes del equipo Five en su línea central prácticamente cuidando el río, mientras que el Breaking decide moverse más bien a su línea. Al final, a ver, Gambia tiene una, Five tiene la siguiente, y faltan dos todavía, que por aquí la Snapfire toma, el Rubik toma, ya, listo. Ok, cerramos en dos para cada uno de los lados, como lo menciona Stick. Y ahora sí, cada quien debe distribuirse a la línea que le corresponde. Vamos a ver que Sanking en la línea central va a salir con lo necesario. No tenemos hoja mitigante, por ahí la regeneración de vida con los dangos. También tienes la respectiva Magic Stick necesaria precisamente para acumular las cargas frente a las habilidades del Batrider, y él sale básicamente con lo mismo, agregando por aquí el Sentry para la visión y el control central frente a la arena de este Sanking. Vámonos por Top Stick, ¿qué tenemos? Tenemos el intercambio de ambos equipos, al momento siendo bastante agresivos los chicos de Gami, ¿no? No quieren dejar ningún punto por ahí suelto. Mientras tanto, Afterlife toma los niveles, esta Brigade comienza a ser bastante molestoso. Pero bueno, creo que en la parte superior podría darse la primera muerte, ¿no? Por ahí colocar el torrente más el tema del Nightmare podría funcionar muy bien. Otra vez colocamos el Stand, reducción de armadura. Parte ya de Sayu, pero no termina siendo algo letal. Creo que ahorita mismo los chicos de Gambit deben retrasar un poquito más ese Brains Up siendo bastante molestoso. Veremos a ver qué tal sale. 0 a 0 marcas al momento, pero la tentativa ya en la Ferro podría ser en la parte superior. La curación parte ya colocada de Sayu para su support. Mientras tanto, Sam-Sam también no le pasa nada bien. Y bueno, creo que la parte inferior debería tener un poquito más de libertad ese de Racky, ¿no? Obviamente, por el tema del Enchant, es un bastante molesto para poder lidiar en contra de esta línea, ¿no? Así es, un bálsamo curativo para ayudarle a Pangoli en su regeneración. Mientras que Enchantress sigue molestando a Rubik, se adelanta Nae bastante con su Grey King por aquí. Un Grey King que por ahora lo vamos a tener con el nivel número 2. Atención con esto que empezamos a movilizarnos. Rubik jalando la atención de Enchantress y de la manera viceversa igual. Tenemos también las intenciones de poder cortar esta línea. De hecho, que Pangoli está tomando la decisión importante de introducirse muy bien a la jungla de su enemigo. Algo que al final puede ser algo delicado. Mientras tanto, Rubik se viene aquí para denegarle cuanto le sea posible. Y vas a tener por el momento el tema de los last hit, que son 15 last hit para este Grey King. Y por allá, si lo comparamos directamente con el Kunkka, serían 11 last hit para él como el Core, ¿verdad? Tenemos también por acá, amigos, un Kunkka que ya alcanzó... Bueno, que está trabajando en buscar su nivel número 3 a continuación. Y sería, como en la partida anterior, este Mordigan, el próximo item Mystic. Y bueno, en la parte superior, nuevamente, algo tranquila situación. La galleta, algo de descoordinación parte de ambos compañeros. Parece que por ahí entra, Papu, por favor. Parece que no, mejor hijo, no vamos a volver nada más. Porque la web está prácticamente sobre esta Tier 1. Como que tenemos mucha libertad para poder movernos. Pero por ahí, tranquilamente, Dayra, parece que tiene una boquita de silvia. Quiere tomar la febola, parece que la situación no pinta muy bien para los chicos de Fantasy 5. Minuto 3, no hay First Blood. Podría llegar a explotar, al parecer. Pero veremos en la parte de medio. A Trailer no logra todavía el Killing en contra de Sanking. Ya que, obviamente, con la imbecilidad que tiene con la Sun Storm, se te molesta, aunque no, se va a arriesgar. Pero sabe dónde está, parece que no sabe. Igual comienza a quemarse. Y lo obliga a salir de esta tormenta arena, ¿no? Que hubiera sido algo para tomar los lagis correspondientes, ¿no? Entonces, por ahí, apenas tu me das, incluso podría ser un poquito más peligroso. Si es, hablando de Last Hit, el Sanking va a tener 14 y el Batrider está con 21. Pero ahora mismo Sanking se dirige a tomar sus neutrales del lado izquierdo para él. Y de todos modos, en la parte superior tendremos el intento de cortar esta línea. Vamos a buscar el posicionamiento de Kunkka nuevamente para que pueda conseguir con ese farming y pueda por ahí incrementar los Last Hit. Vas a tener también la idea de completar la bota de velocidad a continuación para este Hard Carry. Mientras tanto, la Snapfire llamando la atención del Vayne en estos minutos de partida. Cuatro minutos, Runa de Agua va apareciendo. Por ahí tenemos una para cada uno de los midlaners que, por cierto, juegan con botella por el lado del Batrider. Y bueno, controlando bastante bien la línea central para aprovechar su farming stick. Sí, bueno, en la parte inferior, algo tranquilo para el Ranking. En el caso de Sansan, obligado a colocar nada más el Shoshuco para poder trocear tranquilamente. Mientras tanto, ya está al nivel 3. Perfectamente colocado hasta el momento. Cerca de 5 minutos de partida. Mientras tanto, nada más el Rube como que quiere cuidarse un poquito nada más. Nada más asegurar las runas para hacer de Bounties. Para que no se le vea algo por ahí. Mientras tanto, Phantom Main. Está bien tranquilo, ¿no? En este caso, me sorprende mucho que llegue a First Law porque, bueno, el Chantel siempre está haciendo un support muy agresivo, ¿no? Entonces, como que me parece muy tranquila la partida. Salomenta, pero ahí, en la parte de medio, llegó la First Law para Marlin Soramelo Hull. Bueno, un intercambio de kills, pero que le mete la necesidad. La mejor parte es este Batrider a conseguir casi 400 de oro. 1-1, Maricórnela. Así es. Stick, un juego en relación a kills un poquito más lento que la partida anterior. De hecho, que por este tiempo ya estábamos más o menos alrededor de los 5 kills en total. Tienes por ahí unas faceboots que van a llegar en manos de Wraking para ayudarle también con la velocidad de movimiento y además con el daño. Mejorando mucho su chance de farming y todo lo demás. Ahora, tenemos otra vez Bane con su poder intercambio de golpes. Tienes aún este Pangolier con muy poquita vida en la senda inferior también. Y ahora mismo te tocará... Bueno, primero vas a colocar la visión en este lado del mapa. Ahí tienes a este Pangolier que tiene poquita vida. No hay regeneración por el momento. De repente se tenga que comprar algo ahí. Ajá. Vas a matar a este Courier que viene a ser del Rubik por ahora. 35 de oro para cada uno de los aliados del equipo Five. Y la Enchantress ingresando a terreno enemigo para llevarse esta runa. Mientras tanto, también hay una runa de invisibilidad en las manos del Batrider para llenar esta botella. Y la vamos a utilizar ya. Tenemos esta... Y no, mira allí el ingreso rápidamente de Batrider para tomar las dos runas de su enemigo. La visión que se va a colocar. Oh, pide el burro. A continuación, el Episamper, ese kill que no se hace esperar. A ver, no podías tomar esta runa que bien podrías haberle robado, pero es que revelabas tu posición. Ahora con esa visión 2 contra 1. Kill seguro, Stick. Ah, yo creo que se demordó. No debía pensar la mucha Batrider ahí, ¿no? Estaba demasiado confiado que estaba invisible, pero bueno, los chicos de Gambit sabían su posicionamiento. Mientras tanto, la parte superior, reducción de armadura en contra del Pore. Ven, Baster, termina caída en las manos ya de Sayu. Tenemos el 3 a 1 en este momento, mientras Santo Rian, que talquita más nada más de farm. Y bueno, por ahí tranquilamente Afterlife. Se cargó mucho más a nivel 5 y probablemente viene al nivel 6, ¿no? Bueno, por ahí como que, a mí me causa mucha, como que no sé, la runa, las dos runas de monte que tenía a la mano el Batrider. No sé, me pareció muy, creo que el blooper del día, podría creer, ¿no? Entonces, tomar las runas tranquilas retiradas, no ejercías más este problema. Y bueno, es un 3 a 1 que beneficia a la escuadra de Gambit, empezando muy bien este early game. Y bueno, vamos a ver las rotaciones a partir del momento 10, cómo podría darse la situación. Pero parece que la pana inferior, Sam, Sam, nuevamente recibe mucho castigo. Mientras tanto, por aquí Rian se acerca de manera agresiva, ¿no? Pero bueno, no tanto, simplemente para declarar que es un lado que está intentando entrar. Así que bueno, creo que está demasiado free-fire en Rian. No sé si sea lo mejor para la jugada de Fantastic Five. Así es. Entonces, el minuto 8 se acerca a continuación. El Ruby que empieza de repente por ahí a pensar en algunos stacks en su terreno. Pero quien sí está haciendo ese trabajo es la Enchantress. Espera la runa del minuto 8. Y viene a ser una runa de ilusión que nuevamente va a aprovechar el Batrider ahora que tiene la botella. Vamos a buscar completar la receta para las travel de este Batrider. Y empecemos a rotar en los próximos minutos de la partida. Contamos ya con ese flamingazo. De hecho, estamos con el nivel número 8 para él. Y Rubik se va acercando al medio. La visión ha sido colocada, tienes ahí los Entres igual para ambas partes de todos modos. La arena que será importante para que pueda controlar la línea ahora mismo, el Sanking. Y un rayo atenuante de parte de Rubik para limpiarse la Wayday Grips. 8 minutos 35 segundos, Stick. Vamos a ver por top. Ha dejado la línea Kunkai y se va directamente a los neutrales en su propio terreno. Ya un 3 a 1, cerca de 9 minutos de partida. A diferencia de la anterior partida, teníamos a un Kunkka lleno de stacks en la jungla. Esta partida no es así. Es algo muy diferente en realidad. Porque bueno, si dejaba solo el Kunkka contra Slarder y a Snuffer, los problemas que hubieran muerto. Pero bueno, ya tenemos ya ni veces Slarder. Tiene un poquito más de control en la línea. Y bueno, por si por ahí, así de broma no se parece bien. Creo que podría ser asesinado con mucha tranquilidad. Mientras tanto, en la parte inferior, parecer que se acercan agresivamente en contra del Ranking. Podría ser, teníamos a Running Thunder y esto no es de broma. Avanza perfectamente en contra del Ranking. Habló a Familazo, claro que sí, probablemente. La están colocada para ponerse el defensivo. ¿Es suficiente esto? Parece que sí, para primera vida nada más. No, se van. Ahí está el Shots Rock, el de la muerte. Pero tiene su segunda vía y termina afectando obviamente a Knight. Mientras tanto, por aquí la venganza podría ser en contra de Phantom Men perfectamente. No hay nada que hacer al parecer. Colocamos ya el castigo mágico. Exactamente, Marlene. Se da la vida ya de Phantom Men. Pero bueno, lo más importante creo yo es la pérdida de Reincarnation. 200 segundos de CD para esta habilidad. Así es. Mientras tanto, también va a llegar por ahí la Zaga en las manos del Sanking. Ayudándole con el posicionamiento y la canalización de su epicenter. Para la próxima pelea que nos quiera plantear, runa de regeneración en el río. Es para Batrider nuevamente. 10 minutos de partida. 3 a 2 el marcador, amigos. Un Network que por ahora va a beneficiar al Reiking con 4.500. Y el Kunka en cuarta posición con 4.300. No está muy lejos. Peleita por el medio. Ahí está la iniciación correspondiente. La telekinesis quiere ganar tiempo. Pero al final no hay escapatoria. Mientras tanto, se acerca el Batrider a la línea central. El Fleming Lazo que se utiliza. Y el cambio de support por Midlaner. X que marca lugar el barco que va a tener el contacto con Snapfire. 2 por 1 el marcador. El intercambio entonces. Pero aquí podría marcarse la diferencia si es que Reiking continúa. Está ahí nada más. 4 a 4 marcador. Stick. Y bueno. Llevarte Midlaner con support a cambio de support. De hecho que les conviene a Fai. Pero atención que en top tenemos nuevamente la pelea. El support va cayendo. Pero también te llevas a Afterlight. Y otra vez. Offlaner por support. Le conviene a Fai. Stick. Así que bueno. Tenemos un intercambio positivo para los chicos de Fantastic Five. Un 5 a 5. Pero veremos lo que va del juego. ¿No? Hasta el momento. Podrías presionar tranquilamente a este Reiking. De hecho lo acaban de ver. Y está. Real. Colocado desde el mar nuevamente. El stand defensivo. Podrío en aquel momento. El torreto que ya por allá por fin. Pero tienes para seguirlo. Sí tienes. Tienes el Rolling Thunder de Sam Sam. Tiene ya el Sheet Crash probablemente. Y está la muerte fija. Del poder Reiking sin Reincarnation. Ya me oportunidad a una segunda vez. Muy bien. Intentar por ahí también tomar esa estructura quizá. Y por la línea central el Reiking que va rotando. Se prepara Ruby que está con el Smog. Se prepara el Vayne también. Que son los dos supports. Intentando por ahí explorar un poco. Dar la visión correspondiente. La Snapfire está encargada de empatar el control de las estructuras. Tomando y presionando top. Que alguien va a rodar o a tepear por aquí para la defensa. La verdad que no desean hacerlo por el momento. Pero sí tienen intenciones de ir por el Sanky. La visión se coloca. Rayote no antes rapidito. La invisibilidad. Ahí está. La presión encima del bit later de los chicos. Los gambites de kill stick. 7 a 5. Mientras está el tepe colocado. Aparte de Sayu se puede escapar. Phantom Men dice. ¿A dónde vas? El plan Milad se ha colocado. El secuestro. Ya está. Double kill para Marlins. Un jumpyarín para los chicos de Fantastic Five. Mientras está en la parte de medio. After Lens se queda sin oportunidad de tomar el kill. Simplemente los chicos de Fantastic Five. Lo están haciendo fantástico. Así que bueno. 5 a 9. El favorito podría caer un 2 a 0. Eso lo veremos si es que no reacciona. Si es Stick. Minutos entonces. Intento de presionar la línea central. La torre de top ha caído entonces. Es una estructura para cada lado. Aquí el teleporte a continuación de la enchantress. Para limpiar la way de Kirib central. Lo mismo tenemos con un Kunkka. Que está muy 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 desgastado. Son 170 de vida. Tendremos que buscar por ahí esa regeneración rapidísima. Para seguir aportando. Viene el Smog de parte de Gambit. Con el Sanking y con Snapfire. A ver cómo podemos ejecutar los próximos movimientos. Que disponemos del Epicenter. Y también de la Mortimer Kisses. Oh oh. De repente quiere subir. Es una decisión un tantito arriesgada. Pero aún así. Se acaba. Bueno. Se rompe el Smog. Y te toca farmear nada más por el momento. Bien. Ahora. Tenemos un Kunkka. Que por aquí. Completo su respectivo. Morrigan Stick. Y a continuación. Vamos a buscar de repente. Esta Crystallist. Luego evolucionamos por allí. Esta Silver Age. A continuación. En el futuro. Vamos a ver si. Si nos inclinamos. Tal cual. Como se está marcando. Por mientras. Los chicos de Gambit. Acaban tomando un Smog. En la parte inferior. Podría terminar en kill. Probablemente. Es lo que necesitan urgentemente. Y ya está. El objetivo principal. Podría ser nada más este Benz. Caterno lo ha colocado. El castigo es letal. Aunque el Torrente por aquí llega. Y se podrá salvar. Claro que no. Pero es el intercambio. De Subo por Subo. Mientras tanto. Colocamos ya rápidamente. Este Flamilazo. No. Tiene que estar en CD. Así que no podría continuar. Y el Rubik. Le roba. La reducción de armadura. El Slurry. Esto es letal. Para la escuadra. De Gambit. Dios. El Rubik. Tiene una situación bastante cómoda. Para robarse. El Corros y Haze. Ya de ese Slurry. Bueno. Por ahí. Kunka. Obviamente. Va a aprovechar muy bien esto. Y el objetivo principal. Podría ser la parte inferior. Nuevamente. Va a tomar problemas. Colocar a Shushbox. La reducción de armadura. Nuevamente. Y ahí está. La muerte fija. De la pobre. Indefensa. Enchantress. 6 a 12. Ese marcador. Mil deneor. Que beneficia. A la escuadra de Fantastic Five. Así es. Decisión de presionar. Estructura número 1. Del centro. Entonces. Fortificación. Que se termina. De los chicos. Gambit. Y se encarga. Por aquí. De limpiar. Esa huella. Eclipse. Entonces. Un poquito más de presión. Y conseguirías. La ventaja. Con las estructuras. Mientras tanto. Hemos completado. Ya la Shadow Blade. Para el Kunka. Un golpe. Bueno. Un par de golpes. Por ahí. Tendrías que trabajar. En esa estructura. Dejado al support. Porque se encargue. Pero los chicos de Gambit. Van a depear. Se van a mostrar. En su línea del medio. Para ver si defendemos. Flaming Lazo. Mientras tanto. Por aquí. El secuestro. A continuación. El Burro Strang. Y ese kill. Se asegura. La Mortimer Quiz. Se está llegando. Rolling Thunder. A continuación. Se va a meter. También. El Epicenter. No es tan efectivo. Como esperabas. Se retira. El Batrider. Pero sí que lo estamos alcanzando. El barquito. Que tiene el contacto necesario. Adiós. Le decimos. Al. Me. 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 Stick. Vamos a quedarnos en un 2x2. Pero son dos supports. A cambio de un medio. Y un offlaner. Buena. Buena. Para los chicos de Fantastic Fight. Sí. En este caso. Yo vi ese epicentro. Que iba a caer. Sobre tres jugadores. Uy. Esto iba a ser mágico. Esto iba a ser un desu. Para decir. El mismo caos. Para los chicos de. De Gambit. Pero bueno. Mientras tanto. Es 8x14. De marcados al aumento. Y la situación. Como que pinta. Algo. 50x50. En tema de valor neto. En este caso. Afterlife. Ha tomado el camino. Más que locura. Con Hano Maidas. Ahora. No sé. Si esta decisión. Que toma Afterlife. Le cueste muy caro. A la escuadra de. De Gambit. ¿No? Porque sabes. Pues. Como que Slardar. Tiene ese factor de iniciación. Yo sé que lo estás dejando al Sankin. Pero no sé. Siento. Que. Le vas a dejar. Mucha responsabilidad. A tu posición 2. ¿No? Para poder iniciar las peleas. Ahora. No sé si también. El Rackin. Tome por el tema de Blind Dagger. Con Resolator. ¿No? Entonces. También sería buena idea. Entonces. El factor siempre sorpresa. Es Lara. Con su. Con su stun. Ya. Como así. Fijo. Con la Blind Dagger. Siempre es buena. ¿No? Pero no sé si sea. La mejor idea. Tomar este. Esta build. ¿No? Normalmente. Afterlight. Cuando comienza a estancarse. Puede tomar la Hand of Myers. Pero normalmente. Sacrificas un poquito al team. No te digo que esté mal. Pero siempre. El item. Como que te obliga. A perder mucho más. Y la squadra de Fantasy Fight. Lo que quiere es pelear. Y esto. Le podría costar muy caro. A la squadra de Gabi. Esperemos que no. Esperemos que no. Que viene a continuación. Mientras tanto. Ya te vas a introducir. En el terreno enemigo. Triángulo. De los chicos Gambit. Y la pequeña pausa. Que va a llegar. De parte de Snapfire. Espero un momento. Que van a por aquí. Ordenarse un poco. Y ahora mismo. Se levantaría. Esa pausa. Perfecto. Estamos ready. Informan. Y se levanta esta pausa. A continuación. Entonces. Te toca explorar un poco. Buscar ese objetivo. Y en la parte superior. Más bien el teleport. Y se escapa de aquí. La Silver Ace. Ya está lista para Kunka. Y deberíamos avanzar. Por top. Tendríamos. Kunka. Que a continuación. Iría también. Por esta BKB. Mientras tanto. El Eul. Ya está listo. En las manos de Sankin. Por la línea del centro. Nos encargamos. De avanzar línea también. Y el Batrider. Que por ahí. Intenta conseguir algo. Pero no se concreta nada. 14 a 8 amigos. 18 minutos de partida. Le vamos a dar un K de oro. En ventaja. Para los muchachos. De Fantastic Fight. Que es una encargidad. En realidad pequeña. Ajá. Buros trae rapidito. Para iniciar contra. Este Kunka. Pero no pasa mayores. El barco. La X que marca el lugar. Y ahí está el impacto. Encima de Sankin. Rayo tenuante. Rapidito. Kill seguro. Rolling Thunder también. Y tienes un 15 a 8 stickers. La verdad. La situación es bastante compleja. Para los chicos de Gambit. Comienzan a perder uno por uno. Hasta el momento. Pero por ahí. Los chicos. De Fantastic Fight. Podrían tomar la tierra. Este. Guay en la parte superior. Para evitar. Más que todo el TP. Cuidado. Starline. Problemas. Fale el stun. Se da persecución. Ya es totalmente victoria. Para los chicos. De Fantastic Fight. No. El flamilazo. Se va a quemar. Adiós. Y eso es Lardar. Perfectamente. 8 a 10 es la partida. Y ahí está. No. Esto es muy malo. Neyla. La situación es muy mala. Para el Ranking. Qué mal que te encuentren solito. Y ahora nada más. Probablemente. El Dazco lo cae. Y ahí está. Lo va a ver. Lamentablemente. Lo van a condenar nada más. A la muerte. Marimer 15. Pero nada más. ¿Para qué? Para votar al enemigo. Pero ya está muerto compañero. Así que bueno. Totalmente beneficio para la escuadra. De Fantastic Fight. Y es entonces. Es rondando en torno a la estructura número 2 del medio. De repente. Sería importante por ahí cortar esa línea ya. Y empezar con la presión. 19 minutos de partida. Subimos a 3K. A favor de los chicos Fantastic Fight. También tenemos el Smoke. El Rubik se ha comprado. Y ya viene enseguida. Para seguir presionando. En la parte superior. Tienes este Sanking. Que podría ser el objetivo. Sin embargo. La Daga le permite escapar. Por ahora. Aún así. Lo estás buscando. No tienes Teleport. Así que yo no sé. Cómo nos vamos a defender. En este momento. Pero ahí viene ese Bat Rider. Para el otro lado. Mi amigo. No lo encuentra. Gana tiempo. Por el momento. El Sanking. Así que hasta ahí. Nada más se va quedando. Mientras tanto. Sigues avanzando por top. Y la idea es. Directamente. A la estructura. Número 1. Por ahí. De repente. Sanking. Que pueda salir. Para cortar la línea. Sería todo lo que le quedaría. Pero revelando su posición. Aún así. Se puede arriesgar. Como lo va a hacer. En este preciso instante. Se ha lanzado la fortificación. De los muchachos de Gambit. Nuevamente. Buscamos escondernos. Entre la sombra de los árboles. Para Sanking. Dos segundos. Y ya tendría el Teleport disponible. Mientras. Que su torre. Ya cayó en top. Te vas. Con la rotación. Ahora de Fantastic Fiend. A ver si es que este Rocham. Podría ser el objetivo. Esticante de D. Si. Todavía tienen Double Damage. Así que. No hay oportunidad. Para que los chicos de Gambit. Pueden defender esto. A menos que por ahí. Casi un milagro. Es que. La verdad es que muy. Como que puedo decir. Este. Es muy claro. Ya que. La incarnation. No está disponible. Entonces. Creo que te arriesgarías bastante. Si quieres tomar la pelea de Rocham. La podrías. Lo más problema es que la pierdas. Entonces nada más. Tienes que dejarte y llevar. Nada más como se dice. ¿No? Al igual que la anterior partida. La escuara. De Fantastic Fiend. Comienza a tomar los Rocham. Así que. Tenemos ya cerca la BK. Para este Afterlife. Pero no sé. Qué tan impacto. Podría tener. Uy. Si por ahí lo buscaba. Estaba muertísimo. Pero. Acabas de encontrar Afterlife. Y ya está. Mira. El adiós que le ocasiona. No puede hacer. Absolutamente nada. Goshi colocado. 40 segundos fuera de juego. No hay nada que hacer. Para este. Por Starra. Mientras tanto. Colocamos. La sin decisión. En contra del Rai. Que ya le encarga. La incarnation. Y ni bien le carga. Ya está. En la bolsita. Y al parecer. No se va a escapar. No señor. Sencillamente. Uy. El Swash Local. Escapará. Seguirá. No lo creo. Torrenta. Para cancelar el TP. Y simplemente. Knight. Muertísimo. 8-19. Comienza el Snowball. Para la escuadra de Fantasy Fight. Así es. Me ilusionó un poquito por ahí. Pero al final tenías con que cancelar este Teleport. Mientras tanto. Kuka ya completó la BKB. Y a continuación. Se acerca en su Courier. Tenemos los. ¿Cuántos? 22 minutos de enfrentamiento Stick. El AIS que todavía va a tomar un tiempo de 3 minutos 58 segundos más. Mientras tanto. El Rubik por aquí. Lo ves muy tranquilo farmeando también. Este Rubik. Pues. Va a ir por esta daga. Importante para que podamos iniciar por ahí. Y combinándonos con la Telekinesis. Además robar cualquier cosa. Y su lente Eteria. Para la regeneración de mana. Y sobre todo el alcance. Que le ayuda con tanto la Telekinesis. Como el Rey Etenuante. Algo que le da mucho posicionamiento también a este support. Ahora vas a avanzar por bot. Estructura número 2. Objetivos mis amigos. Y te toca adelantarte el Kuka. Quien tendría que aguantar toda la agresión. Que Gambit de repente le intente proponer. Llega Gambit con los Teleports. A ver si es que. No. No van a hacer absolutamente nada. A la presión entonces. Por parte de los chicos de Fantasy V. Y creo que va a ser sin ningún tipo de problemas. Entonces ya. La situación viene muy bien. Para la escuadra de Fantasy. Tiene ya 4000 de nebos a favor suyo. Y no creo que la escuadra de Gambit. Puede responder. Recordemos que existe esa tendencia. Que va a esperar siempre a Reincarnation. Así que. Los chicos de Fantasy V. Con este Kuka. Lo han logrado. Lo que no lograste en el antiguo partido con Gambit. Lo han logrado los chicos de Fantasy V. Ahí tenemos entonces. El desmogo colocado. Parece que van por la parte superior. Podrían encontrarse con el enchantress. Y bueno. Sería como que el mal menor. Porque sabes muy bien. Que el enchantress es posición 5. Entonces como que no le daría mucho. A la escuadra de Gambit. Dar este pick. ¿No? Uy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Flamilazo. No hay nada que hacer. Se va a quemar. Déjate llevarnos. Mamiguita a aparecer. Simplemente muertísimo. Ahí está. Voy a decir para las manos de Marlene. 8 a 20 marcador. Así es Stick. Entonces por la línea del centro. Es un Sankin. Quien con invisibilidad. Trata de farmear un poquito. Pero con la presencia de este Kuka. Más bien decide retroceder. Porque no le conviene para nada. El equipo de Gambit va jugando junto por ahora. En la parte superior. Que están los 4 vivos. Y una runa de doble daño aparece en el río. Y sería para el Kuka. Donde le va a prestar esta botella. Y aquí está. Vamos a guardar este doble damage. Para una próxima ejecución. Con este. El offlaner. En este caso el Sblardar. Que va a tener también su respectiva BKB. Y así que de repente. En la siguiente pelea. Podamos ofrecer algo a favor de la escuadra Gambit. Mientras tanto vamos con el 20 a 8. Y por top. La idea es buscar. Esta estructura número 2. Que los muchachos de Fantastic Five. Están tomando el control por completo. Vas a matar el Courier de Kuka. Por el momento. Deteniendo la llegada de su item. Pero no te preocupes. Que en un poco. Un pocos minutos. Estaría de regreso. Pues bien. Otra vez. Esta estructura se va a ir de manera. Sumamente tranquila. Y hecho ya. After Night. Tomamos ya la BKB. Para tener. Si quiere algo más de duración. En las peleas. Ya que obviamente. Al tener la magia de locura. Te debilitas un poco. Ay. 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 A ver. Seguir efamendo con la enemiga. Antes no conseguir un poquito más de recursos. Ahora si vas por la Blind Dagger. Si tienes la BKB. Sería lo más normal. Y bueno. Por eso los chicos de. De Gabi. Van a sacrificar a su tier 2. ¿No? Porque parece que no van a defenderla. O van a intentar. Creo. Le mejor los casos. Y intercambiarla. ¿No? Ajá. Probablemente. Vamos a mirar entonces. Ya tienes adelantándose. A Fantastic Fine. Dispuesto. A conseguir esta estructura número 2. Como lo mencionas. La enchantress. Por allí. Con los neutrales controlados. Ganando algo de tiempo también. La visión. Por supuesto. Que se va a colocar. En el terreno enemigo. Igual es que Gambit. Como sabe. Que bueno. Fantastic está tomando todo su. Su control de mapa. La única opción que le queda. Es lo que está haciendo ahora. ¿No? Farmear en jungla enemiga. Pero también es un riesgo. Porque por ahí. Podrían sorprenderle. Bueno. No se ha derribado. La estructura 2 del medio. Pero de repente. Queremos. Tomar aquí. El triángulo. Del equipo Gambit. Y es justamente. Lo que está haciendo. Fantastic Fine. Ahora mismo. Tendrás. Que tomar. Una decisión. Un poquito más acertada. O presionas. O buscas una pelea. Pero. Para esto. 5. Necesitaría. Completar los ítems. En los que viene trabajando. Y de hecho. Es un poquito de pelea. Vamos con este Rolling Thunder. Polvo de revelación. Rapidito. Afterlight. Activa la BKB. Por ahora. No conectamos tampoco el stun. Se va a acercar. El Kunkka. La agresión es importante. El Vayne. Cumple su trabajo. Y el kill es seguro. Y ahí están los riesgos. De los que hablamos. Stick. Sí. Tal cual. Mientras tanto. Nada más. Escapan los chicos. De Gambit. Vamos a la parte inferior. Pero. Por ahí. Los chicos de Fantasy Fight. Siguiendo de 5. Ojo con esto. Y podrían encontrarse tranquilamente. En la parte inferior. Probablemente con quien. Con este Sunkin. Ahí está. Me lo llora el problema nuevamente. Y se ha colocado el Goshi. Será letal. Parece que sí. Le cae encima. Ay. Ay. Ahí está el Monster Kill para Marlin. Y bueno. Es un buen objetivo. Porque saben que Sunkin puede defender perfectamente el Hyron. Así que es la oportunidad. Yo creo que. No tanto de ir Hyron. Pero. En una posición un poquito más de la jungla de los chicos de Gambit. Normalmente cuando va Hyron. O sea. Tendrías que tomar al Team Fan cerca de su base. ¿No? Para que esos 40 segundos o 30 segundos sean de impacto. ¿No? Sobre una Tier 3 o una Sede Barracas. ¿No? Así es. Pensaremos en un Basher para Pangolier más adelante. Ahora vas por la línea del centro de los chicos Fantasy Fight. Con ganas de tomar esta estructura número 2. Se lanza la fortificación del equipo Gambit. Ganando unos cuantos segundos por el momento. Pero ya se acabó la fortificación. Así que el Kunka tiene el espacio para terminar el trabajo. Muy bien. Ah. Por ahí Torren encima de Knight. No pasa más. Va a regresar Gambit. Se trata de posicionar. Tal vez hay un intento de pelea por aquí. Pero no encontramos el posicionamiento adecuado para saltar contra el enemigo. Sale Runa de Ilusión en el río. Y se van por ella definitivamente. Pues bien. Ahora Fantastic Fight va a seguir farmeando en la jungla del enemigo Stick. Sí. Tal cual. Acaban de tomar el smote de respuesta. A ver quién podría ser la siguiente víctima de esa escuadra. Y por ahí el Hyron podría beneficiarlos. Pero nada más enviando Ilusión por si acaso. A ver si el enemigo se la cree. ¿Se la creerá? Veremos. No. Parece que no. No se la creen. Ahí nomás. Está escoteando nada más Ilusión. Y Roshan aparecería dentro de los próximos dos o tres minutos ya de partida. Veremos si la escuadra de Fantastic para... Uy. Smog. Es choque de Smog. Nela. ¿Se encontrarán? Dímelo por favor. Ahí está. Oh. Se acabó el Smog de Fantastic por el momento. Pero Gambit sigue. No. Gambit espera mejor. Es que le conviene tener una pelea en su propio terreno. Igual. Aún así la visión se va a colocar un poco. Ya mandas a explorar a ver si es que encontramos a Roshan que todavía no sale. Ya lo saben. Y pues no va a pasar a más Stick. Simplemente por ahí la intención estuvo. Pero no se ha concretado. Vamos a tener un Reiki que buscaría más adelante este respectivo Azul Coraz que necesita. Mientras que la BKB está en nueve segundos. A ver si este hard carry de Gambit nos ofrece algo más en la siguiente lucha. Tenemos Desolator por cierto. Vamos que tampoco ha tenido oportunidad porque lo han estado cazando constantemente de manera más o menos desprevenida a este Reiki. Ahora Kunkka tiene una gema de visión verdadera en sus manos. Tiene Silver Age. Tiene Azul Coraz también. Y su BKB igual de nueve segundos Stick. Veintinueve minutos de partida y a ver dónde nos ofrecen algo más de acción. Sí, hasta el momento los chicos de Gambit y Esports van por la parte de mí tranquilamente. Mientras tanto ya está Real. Aparece un poquito más tranquilo los chicos ya de Fantastic Five. Mientras tanto a ver qué podría suceder. Ah, está con Roshan netamente. No quiero avanzar si Roshan tiene las Double Damage. Me parece o todas las Double Damage del juego a tomar Kunkka. Esto es como tres veces ya. Esta es la tercera vez si no me equivoco. Está como la tercera vez. Bueno, ya pues. Cásate por favor. Le deben decir ya cánsate por favor. Y ahí está. Van por la parte superior los chicos de Gambit. Probablemente podría ser la víctima del Kunkka. Creo que no tanto. No se está dejando mucho. Mientras no se puede Roshan. No va a activar esa Double Damage obviamente. Nueve tío se marcó. Ocho mil nuevos hasta el momento. Treinta minutos de partida. A diferencia del anterior juego. La escuadra de Fantastic Five es el que tiene control hasta el momento. Así que mientras tanto. Tómalos los chicos ya de Fantastic Five. A ver si pueden encontrar por ahí. ¿Qué? Solo uno. Vámonos por Top. Atención con esto. Por allí tienes el Flaming Lazo que se va utilizando rapidísimo. Y Zen. Pero el Buros Drive va a llegar también. La Mortimer Gizze a continuación. Caen los dos soportes del equipo Five. También caen dos de Gambit. Pero un Vibe que es obligado. Rolling Thunder continúa a punto de caer. San Sama. Pero se defiende y retrocede con todo lo que puede. Y al final 24 a 11 marcador. X que marca lugar. Este Kunkka con la runa de doble daño. Decide mejor retroceder. Vaya que ese asesinato sobre Enchantress fue tenebroso. Es como que la Enchantress estaba ahí. La 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 cantando feliz de la vida. Y como que pum morí. Nada más sencillamente. Uy no. Por hacer el fin de la vida de este pango. ¡Otra vez! Dios mío. Pobrecita la Enchantress. Daima parte de ya. El escuadra de Gambit. Y el run. Está bastante tenebroso para la escuadra de Gambit. Pero recordemos que esas BKB. Mientras menos duren. Va a ser más peligroso para su equipo. Así que bueno. Tiene que aprovechar lo más rápido posible. Eso tiene que hacer. Kuras Mordigan. BKB. Silver Edge. Dios mío. Ahora va a pasar tan incluso. Para hacer tranquilamente. El frente a frente. Contra Slardar. O posiblemente Rai King. Que es un momento. Diferencia nivel abismal. 18 aproximadamente. Rai King. Nivel 25. Casi ya. El Kunkka de Rial. Así es. X que marca lugar. Cuidado con esto. L.U. Se va utilizando el barquito. Que no va a tener el contacto. Y Roshan ya apareció. Entonces la escuadra de Fantastic Five. Ya lo sabe. Este viene a ser el Roshan número 2. De esta partida. Y nos toca jugar con cuidado. De hecho que Gambit. Ha utilizado el radar. Para detectar la presencia de su contrincante. También ya sabe cuál es la situación actual. Y esperemos 6 segundos. Para que Enchantress esté de regreso en la partida. Nos coloquemos el Smoke. Y empezamos a movilizarnos. Basta que consigas un kill. Y con esto asegurarías. Tal vez la ventaja de él a ellos. Por ahí tengamos en cuenta los buybacks. La Enchantress había hecho Dayback. Así que si muere. Va a estar en muchos problemas. Espera su oportunidad Gambit. Con este Smoke entonces. Y Fantastic Five lo mismo. Se va juntando por el medio. Ya llegó Satanic Stick. Uy, uy, uy. Esperemos a ver qué le depara esta pelea. A los chicos de Fantastic Five contra Gambit. Querrá avanzar un poquito más. Al parecer no tanto. Simplemente mostrándose ligeramente. Pero ahí tenemos ya a Roshan disponible. A pesar que sabe que la escuadra enemiga. Tiene división sobre este. Pero igual creo que van a tomar Roshan. Como si nada. Podría ser que sí. Deben tener cuidado mucho con ese famoso throw. Así que bueno. Van por la parte superior chicos. Ya de Gambit. Bueno. Siempre juntos. Claro que sí. Pero bueno. Sería bueno tomar un smoke. No sorpresivo. A ver quién podría tomar primero esta iniciativa. Parece que la escuadra de Gambit quiere hacerlo. O simplemente esperar nada más la sorpresa. Pero mientras esa sorpresa puede llegar. Ya tranquilamente el Kunkka. Va a tomar este Roshan. Como si nada. Bueno. Y con eso va a tomar el Shard también. Probablemente no sé para quién sea. Pero bueno. Ya con la información de ese click. Que va a mandar ahorita mismo. Ya de Enchantress. Se van a dar cuenta. Que al momento de Roshan. Que está siendo ya trabajado. Por la escuadra de Gambit. Mientras tanto. El Flamilazo colocado. Y contra el Sankin. Desapareciendo. Dos al instante. Y está Ria con ese nuevo kill. Mientras tanto. Colocamos. El FNK contra el Racken. Para que se pueda mover. Y esto va a ser letal. Y eso que tenía en su BKB. Sin poder hacer nada. El escuadra de Gambit. Tiene que retroceder nada más. A una senda segura. Mientras tanto. Ria comienza nada más. Con el Roshan nuevamente. Y está. La muerte de Marlin. Intercambio solamente. Dos a uno. Mientras tanto. Ria aprovecha la situación. Por ahí va a ser la vida de este pobre Sankin. Mientras tanto. Roshan está con poca vida. Pero ahí los chicos de Fantasy V. Apenas ven. De que alguien por ahí está suscándose. Lo elimina. Y continúa con su Roshan. Que está bien merecido. Bien ganado. Así es. De paso. También recoge la gema de visión verdadera. Por ahí. El Vayne. Que se la ha pasado el Rubik. Aegis disponible. En las manos de Kunka. Por el momento. El Shard también. Se lo han llevado los muchachos de Fai. Y ahora Stick. Tocaría mirar cómo va este tema de marcador. 29 a 13. Y los chicos de Fai. Van con 16k. De oro. Para su equipo. Nos tocaría avanzar por la línea central. Que si quieres. De una vez tendríamos oportunidad. De presionar estructura número 3. Bueno. Tienes 23 segundos. Para que puedas salir tu mid laner. Son 4 contra 4. Aquí la pelea. Pero es un poquito arriesgada. Así que mejor que regresen todos. Recuperamos recursos. Y nos vamos con todo. Gojit está disponible. Bashir. Ha llegado también. En las manos de este. Bat Raider. Mientras que el Kunka. Tiene su respectivo Satanic. Y los demás. Tienen todas las habilidades disponibles. Excepto por el Vayne. Que necesita 15 segundos. Para que le pueda cargar el ulti. Hay también Epicenter. Por el lado de Sanking. Y también Mortimer Kisses. Para Snackfire. También cuentas con la disponibilidad. Bueno. Ahí está su siempre Reincarnation. Y pues. Hasta ahí. Stick. A ver cómo se ejecuta. La siguiente. El siguiente movimiento. Sí. Bueno. Ya con la situación. Controlar. Los chicos de Fantastic Fight. Nada más. Quedaría tomar el Hyrant. De una buena vez. Yo creo que cualquier pelea. Si ganan netamente. Dejar a los chicos. Una Team Wipe. Ya. Sería allí. Prácticamente. No. No creo que los chicos. De Gamby. Podrían extender eso mucho más. Bueno. Otra vez. En el Maw. Colocamos. No sé a quién. Podrían cazar ahora mismo. Así que. Vamos a ver. Cómo les va yendo. Con esta rotación. Y este. Invisible. No. Runa. Deje parte de las manos. Ya. De este Rubik. Podría encontrar. Probablemente. El Slarra. Pero. Larno. Hace algún objetivo. Ya que podría. Activar su becabe. Escafarse. ¿No? Pero objetivo. Mucho más fácil. Podría ser. Nada más. De una Fire. Perfectamente. Y adiós. Muertísimo. A las manos. Ya. De Marley. Esa es 3 a 30 de marcador. Mientras tanto. La parte superior. Nada que nada. Que Rial. Comenzó la presión. Con las catapultas. ¿No? Esto es bueno. Porque sabe bien. Que las catapultas. Hace buena. Hace buen castigo. De hecho. A las estructuras. Así que bueno. Por ahí. Como que se cortaron. La enchantra. Juntamente con el Sankin. Así que no va a ser tan sencillo. Poder avanzar. Hasta el momento. ¿No? Los chicos. De Gami. Están buscando. Extender. La más que fue. Esta partida. 38 segundos. Todavía. De la Aegis. En manos de este Kunkka. Y nos juntamos. Por la línea central. Cortamos aquí. Este rayo atenuante. Para llevarte los Krips. Mientras tanto. Kunkka. Empieza también a acercarse. Y por aquí. El Batrider. Se ha comprado. Un Refresh Stick. Para tener. Bueno. Doble todo. Pero el Flaming Lazo. Para estar secuestrando. Y deshabilitando. Completamente. A tu enemigo. Vamos. A ver. Como responde. A Gambit. Frente a esta partida. Próxima pelea. Con esta ventaja. En el equipo de Fantastic Five. Igual. Se va a acercar también. Gambit. Por la línea central. Y la idea. Es defender. Sí o sí. Estas estructuras. Número 3. En ambos lados. ¿No? En los tres lados. Lavemente. En la parte inferior. Podría entrar. Un poquito más. En el tema del Hyron. Los chicos. Ya de Fantastic Five. Colocamos el torrente. No hay problema sobre nadie. Mientras tanto. A ver. ¿Qué pasa con Rial? Estaba muy confiado. De hecho. Avanza demasiado. El storm dura. O en tiempo. Ya que no existe en el tema. Una Sunny Ash. O una Habe. Para reducir este. Mientras tanto. Melo Hood. Intentaban nada más. Limpiar la wave. Con esa molesta. Sun Storm. La BKB encendida. Ay. 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 No puede ser avanzando. El Batrayer. Lamentablemente. Acaban de batir a la BKB. Y esto obligaría. Probablemente. Al retroceso de la escuadra de San Fantastic Five. Así que hasta el momento. El aparo superior. Podría ser contra el Enchantress. Ahí está. Le Gossip. Llegaría ya. Pero impactará. Claro que sí. Pero ahí lo acaban de ver. El task colocado. No hay nada que ver. Ya está fuertísimo. Y ahí está. Adiós. Phantom Men. A las manos de Rialz. Así es. Ultimate por ahí. Utilizado de Kunkka. Que bueno. Son 50 segundos. Lo que debe esperar. Para su cooldown. En realidad 60 en total. Pero normal. Mientras vas avanzando. El tiempo está pasando. Así que no tendrías que complicarte. Framing Lazo. Mientras tanto. El secuestro encima del Slardar. Rolling Thunder. Para evitar que haga nada. Y con esto. Un kill más. En las manos de Fantastic Five. Son 95 segundos. Para este héroe. Que no tiene posibilidad de buyback. En este tiempo de la partida. Y la enchantress. Que regresa. En 15 segundos. Mientras tanto. Es momento. De presionar la estructura. Número 3. Y quien se encargue. Es el Kunkka. Sabiendo que tenemos todavía. 27 segundos. De la A. Y espero. Cuidado. Que puede ser un poquito peligroso. También. Si te confías en exceso. Mientras que. El Batrider. No. Todavía no utiliza su refresh. Pero en cualquier momento. Sí. Ok. Fortificación de Gambit. Esta estructura está. Un par de golpes de caer por top. Enchantress. Que se va a mostrar por ahí. La torre ya no existe. Te vas a continuación. Por estos barracones. Sale su torre. Invisibilidad de enchantress. Que se va acercando. Empezamos con el castigo. No pasa más. Rápidamente el epicenter. La Mortimer Kiss. Esa es la telekinesis también. Cuidado. Que la VKB se activa de parte del Kun. Que la Aegis ya no existe. Me parece. No. Ya no existe más. Y ahora sí. Stick. Esto se convierte en una masacre completa. Bueno. Al final. Tenemos. Ninguna pérdida de los chicos de Fantastic Five. Y eso es bastante bueno. Sin embargo. Estás molestando muchísimo. A este Wraking. En top. Al final. Tienes. Al acceso por top. Y te toca retroceder. Sin mucha dificultad. En realidad. Para Fantastic Five. Sí. De hecho. Ha sido una toma de Barracas. Muy tranquila. No había mucho problema. Por ahí. Como que la Enchantress. Intentaba cortar el tema. De la generación de la Aegis de Immortal. Ya que estaba por vencerse. Y bueno. No le funcionó. ¿No? Termina siendo algo. O sea. Por más que por ahí. Hubiera muerto un support. No hubiera sido nada. Como que decir. Malo. Para los chicos de Fantastic Five. Ya contadas. Con mucha situación cómoda. Es un 3. El marcador. 20.000 de negros. Para la escuadra. De Fantastic Five. Mientras tanto. Sam Sam. Kunkka. Toma al parecer. La Aganis. Excepter. Así de simple. 41 minutos de partida. Vamos por la parte inferior. Perfectamente. Ahí está hecho. Marley. Menta nivel 3. Perfecto. Hasta el momento. A ver qué podría suceder. En los próximos 10 minutos. Probablemente. Poder. Los mega crisis. De una buena vez. O los chicos de Fantastic Five. Si quieren jugar. Ya mucho más seguro. De experiencia. O Toro. Pero como tiene Aganis. Excepter. Y también con Kunkka. Creo que van a intentar pelear. ¿No? Porque tener esa tormenta de torrentes. Ya va a ser muy impactante. Sobre el equipo enemigo. Que quizás no todo cuenta con BKB. Si es. Nos llevamos todos estos neutrales. Para el Kunkka. De manera muy fácil. La verdad. Llegó. Justamente. Como lo mencionas. El respectivo. El respectivo. En esta ocasión. Aganis. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Hacia el minuto 42. De la partida. A continuación. 32 a 3. El marcador. Un tema. Por ahora. De Network. Que va a ser demasiado bueno. Para ese Kunkka. Cuidadito con esto. Que en Chantres. A punto de caer. Y le colocas. Gochic. La verdad. Por aquí. Un tantito delicado. Pero que tampoco va a concretar. De este kill. Más bien. En Chantres. Se recupera muy bien. Tenemos. Decía este Network. Hoy. Peleita por top. Cuidado con esto. La BKB. Que se va activando. Hay problemas para el Rai. Quien quiere escapar. Pero no hay salida. El Vayne. Haciendo lo suyo. Y son 80 segundos. Stick. 80 segundos. Muy importantes. Que van a darle oportunidad. Más. A una Fantastic Five. Y termina siendo. Bastante complicado. Por los chicos. De Gambit. Pierdan a su Hard Card. Y mientras tanto. Por aquí. Se ve muy confiado. Cuando comienza a avanzar. Pero Rian. No lo ha visto. Crevan. No lo ha visto. Si no. Ya lo estaría persiguiendo. A ver si se mueve la Enchantres. No. Termina siendo. Algo bastante complicado. Para los chicos de Gambit. Debería proyección. Porque el Rock está muerto. Uy. Reparecer colocado. ¿A dónde vas amiguito? Ven aquí con papá. Vas a terminar cayendo. A las manos ya. De la escuadra. De Fantastic Five. 3. En el 4. El marcador. Esto huele. A un 2 a 0. Rotundo. Contra todo el pronóstico. Donde la vida estás. Finísima. Sí. Es Stick. Ya son. Bueno. Básicamente. Estructuras del medio. Y de bot. Y ya con esto. Ingresas. ¿No? Estructuras de rango número 4. Para ponerle fin a esta partida. Mientras tanto. Enchantres otra vez por ahí. Llamando la atención. Telequinesis utilizado. No pasa más tampoco. Igual en Vayne. La manda a dormir por unos pequeños instantes. Pero se libera. Se mete. Rolling Thunder. A continuación. Sam Sam. No tiene piedad. De absolutamente nada. X que marca lugar. Barquito que tiene impacto necesario. Enchantres con invisibilidad. Quiere ganar tiempo. Pero no hay oportunidad para ella. 50 segundos afuera. Que tenemos posibilidad de buyback. Me pregunto. ¿Dónde está? Por ahí. La puedo observar. No tiene. Le falta 72 de oro. Se encarga. Entonces el Kunka. De tomar la torre 3. Los barracones. Enseguida. Tenemos ahí la intención. De este Sanky. Pero que no hizo nada. Stick. Y los barracones del medio. Adiós. Y bueno. Solamente quería defenderlo. La parte inferior nada más. Y así conseguir los Megacris. Los chicos ya de Gamby para hacer. Se van a esperar a esto. Sí o sí. Podría ser la última pelea probablemente. Y aparece nuevamente. Se larga en la pelea. Mientras tanto. Enchantres. Le falta 16 segundos. Para volver nuevamente a la pelea. Mientras tanto. Rial. Y ya está colocado. El epicentro. La cadena de stun. No funcionó. Amiguito. La satánica. Que me tengo que estar activada. Para poder curarse nuevamente toda la vida. Pero sabes que hay money. Megacris. Así que no quieres pelear sobre esto. Y como no hay BKB. Es hora de retroceder. Aunque obviamente tienes para curarte. Como así nada. Toda la vida. Y también parte del mana. ¿No? Con esa clarity. Y la healing set. A ver si vuelven los chicos ya. Probablemente esperen ya. También la refresher. De este trailer. Que está dentro de 40 segundos. Para tener doble BKB. Y eso es por el todo. Ese doble flamingazo. A ver si será lo suficiente. Bueno. Los chicos. Ahí está. Y ahí es. Lardar. BKB se escapará. Como si nada. En Driving Thunder. Que impacta sobre cuantos. Nada más. Pero aquí. No lo quiere soltar. Claro que sí. Se va a ir como si nada. Incluso la BKB se terminó. Y así nada más. Terminar la vida con Afterlife. Parece que no. La marca llegó ya. Mientras tanto. El Brawl Strike. Colocado. Aparte ya de Melodyear. Podrá ser suficiente. Parece que no del todo. Mientras tanto. Ahí está Sam Sam. Podrá caer. A dura pena. Termina sobreviviendo. Y las cuales. Fantastic Five. Se han dado cuenta. Mientras que Gambit todavía no da su brazo a torcer. Si es. Por allí. A las justas. También el Pangolier X. Que marca lugar hasta la base. Para la regeneración correspondiente. Y reireza para continuar con esta presión. 35. 35. 13. 25. 25K de oro. A favor de Fantastic Five. Por ahí tenemos un network. Que el Kunka. Va a llevar 39K peleita. En este lado del mapa. Cuidado con Afterlife. Mientras tanto. Desaparecen al support. A continuación. Podrías. Tener un segundo kill. Que vendría para los muchachos de Gambit. Pero no. Lo ha cerrado. Por el momento. Así que. El equipo Fantastic Five. Decide. Retroceder. Tenemos también. Este item. De Didalus. Para el Kunka. Mayor cantidad de daño. En la escuadra. Fantastic Five. Y poder concretar de una vez. Esta parritira. El Roisin. Número 3. De este juego. Podría ser para Gambit. De hecho. Que se van con todo. Viene Queso. Viene el. Aganime Scepter. Consumible también. Se está acercando lentamente. Fantastic Five. Se ha comprado por ahí. El support. Ha caído Roisin. A tiempo. Rolling Thunder. Rapidito. Pero aún así. Se llevaron todos los recursos de Roisin. La pelea continúa. Tiene ese chulo strike. A continuación. Sigue Rolling Thunder. El bardo. Que va a tener el impacto. Playmilazo. Haciendo de las suyas. Tenemos el primer kill. La primera muerte de Waking. Pero va regresando a la vida. Rapidito. Snodfire ha perdido. También el Sankin. Se compran los dos. El tercero. Es por aquí. El Slardar. Pero al final. 82 segundos. No hay posibilidad de regresar a la vida. Pierde nuevamente su vida. El Waking. Y está regresando. A continuación. Lo tienes. Para recibir el focus. Completito. Del equipo. Fantastic Five. Y aquí gana. Unos cuantos segundos más. El Epicenter. Que hace lo suyo. Está. Ponte caer. El Elbey. Ha caído. Lo lamentable. También por ahí. Marlin. Y a continuación. Mortimer. Kiss. Splice. De muerte. Adiós. Le decimos a Batrider. Quien se compra. Claro. En este caso. A Pangolier. Quien se compra. Y lo mismo para Batrider. Bueno. Stick. Una muy buena cantidad. De kills. Y buybacks. De ambas partes. Y te quedas. En un total. De cuatro. Contra tres vivos. Que el equipo. De Fantastic Five. No se va a detener. Y se va directamente. A ponerle fin. En esta partida. Si. Termina haciendo algo. Uy. 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 Otra vez a ti. Fantomen. Te ha pasado un montón. Debes la misma situación. Cuidado. Un gato ya tiene BKB. Eso puede ser piloso para él. Y ya está. No hay quien el problema. Lo sacaron de posición. A ver. Que podrá pasar por aquí. La BKB. No le dura nada. Y este con su vida. Podría ser el daño. Que la escuadra. De Fantastic Five. Está gustando. Y al parecer. Lo podría conseguir. A pesar. De ese delay. De muerte. No le va a funcionar. Al parecer. Y esto nada más. Es correr por tu vida. Desapareciendo en el instante. Tenemos. Héroes ya. De baja. Y esto recae sobre Slarve. Pero los chicos. De Gambit. Lo aceptan. La escuadra de Fantastic Five. Fueron los mejores que yo en este encuentro. Así que bueno. Dos a cero. Por parte de Fantastic Five. Y esta partida termina entonces amigos. A los 48 minutos. Con un marcador de 43 a 18. Y pues ya no hubo chance. De poder sacarnos una nueva Divine Ripper. En esta ocasión. Muy bien jugado en ambas partes. Se sobrepone por aquí. Fantastic Stick. Yo creo que la partida. Estuvo muy cómoda. Para la cual es Fantastic. Ya desde el early game. Yo creo que en cierta parte. No estuvo muy mal. El tema de la. De la Han of Mayas. Pero. Costó parte del juego. ¿No? Costó parte del juego. Y bueno. Si hubieras tomado items directamente. Creo que hubiera sido un poquito mejor. Para darle espacios en Ranking. Que bueno. La build que tomó. O sea. En ciertas partes. Estuvo muy bien. La Mordigian. Desolator. La Soul Curas. Estuvo muy bien. Para poder afrontar. Ya el tema de armadura. En contra de Kunkka. Pero bueno. También hay algo que mencionar. ¿No? Las peleas que tomó para ir a Roshan. Esa es la mejor pelea que ha tomado. Y sobre todo. Ese. Esa gana y ese septo. ¿No? Que pudo robar de Roshan. Para poder tener ya ese. Ese delay de muerte. Que obviamente. Por ahí ligeramente. Que pudo haber tomado la pelea. Pero los chicos de Fantastic Five. Al tener dominio en Network. Como que tenían un poquito más de resistencia. En tema de items. Pero bueno. Creo que un merecido. No merecía victoria. La verdad. En 2 a 0. Los chicos de Fantastic Five. Si teníamos que ir a la MVP. La verdad. Sería definitivamente. Si Kunkka. Que las Double Damage. No hará faltar. En este juego definitivamente. Exacto. Y por ahí. Sobrepuso una cantidad. De más de 80k. De daño en total. Daño infligido. Vaya. Muy buena la partida. También el apoyo de los supports. Muy completo. Del equipo Gambit. Pues bien amigos. Entonces. Con esta partida. 2 a 0. Muy bueno. Llegamos a la parte final. De esta transmisión. Muchísimas gracias. A quienes nos han acompañado. Desde las 6 de la mañana. Y no. Gracias a los que están. Desde las 12. Que empieza toda la cobertura. Del equipo. Muchas gracias. Algunas palabras adicionales. Sting. Que no se muevan. Que esto recién comienza. Tenemos Dota. Todo el día. Así que. Trae tu canchita. Tu merienda. Para tu almuerzo. Para tu cena. Para todo el día. Así que bueno. Esto es 4D. Eso ha sido. El encuentro de la escuadra. De Fantastic Fight. Contra la escuadra de Gambit. Así que será con nosotros. Para nuestra. Una nueva oportunidad. Así es. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.